Hola amantes del cine, sean bienvenidos a Cine en Casa. Sijian Murphy. El actor de Open Nightmare tiene unos rasgos faciales andróginos, lo que le ha permitido interpretar a personajes femeninos como en Desayuno en Plutón. Tilda Swinton. La actriz destaca por su estilo ecléctico y por sus características andróginas, lo que le han permitido interpretar tanto personajes masculinos como femeninos. Glenn Close. La actriz que interpretó a Cruella Deville también ha podido interpretar a personajes masculinos a lo largo de su carrera gracias a su apariencia andrógina, como por ejemplo, cuando interpretó a Albert Knobbs en la película con este mismo nombre. Gwendolyn Eccresti. La actriz de Juego de Tronos mide nada más y nada menos que 1,91 metros, convirtiéndose en una de las estrellas más altas del mundo. El actor de Wonka tiene una expresión facial dulce a la vez que masculina. Además, es uno de los actores más destacados de la última década, ya que ha aparecido en películas como Dune, Mujercitas, Interstellar y Comi by Your Name. El actor de Los Miserables tiene rasgos tanto masculinos como femeninos, lo que le permitió interpretar el papel protagonista en la chica danesa. La cantante de Lost on You, Laura Porgeletsy, se considera de género neutro, aunque prefiere no basar su imagen en estas etiquetas. La actriz de Batomen se considera de género fluido y encarna tanto la masculinidad como la feminidad en su apariencia y estilo. Kristen Stewart La actriz de Crepúsculo ha cambiado mucho físicamente a lo largo de los años y actualmente se siente más cómoda con hoxandróginos. Jane Lynch La actriz de Glee tiene una apariencia andrógina, de hecho, en la serie Only Murders in the Building interpretó al doble de Steve Martin. Gracias por unirte a nosotros en Cine en Casa. No olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre cine y televisión.